La Fiscal General del Estado, Sonia Adira de la Garza Fragoso, habló sobre los operativos que están implementando en la comarca lagunera. Así es, continúa lo del trabajo, continúa la coordinación entre todas las autoridades, llegaron refuerzos militares el día de antes por la noche y el señor general ya está permanentemente trabajando allá en la comarca lagunera, el cambio ya a su residencia y creo que al estar él al pendiente del operativo pues tendremos mejores resultados. Comentó además que en la ciudad de Durango también llegaron fuerzas especiales para reforzar la seguridad. Así es, en todos los estados se va a mandar una fuerza especial de policía federal para trabajar para mantener los lugares donde ya está tranquilo y para los lugares donde está complicado pues obviamente trabajar para tranquilizarlos. Sin embargo, pese a los operativos, se le preguntó a la Fiscal General del Estado sobre los hechos delictivos que continúan presentándose en la comarca lagunera. Bueno, obviamente hay circunstancias complicadas, por ejemplo los ataques al siglo, más que al periódico eran ataques a los policías que estaban cuidando el lugar. En el caso del evento del otro día donde mis elementos andaban haciendo recorridos, obviamente eran delincuentes los que los atacaron y pues es parte de lo que sucede cuando se empieza a atacar y a detener a gente que está del lado de la delincuencia. Así mismo también se le cuestionó a la Fiscal sobre los avances del homicidio de las cinco personas que fueron ejecutadas en Lerdo. Bueno, ya tenemos avances y ya sabemos de dónde viene el tema. En días pasados, anteriores fue detenida una persona de esa familia, un integrante de esa familia, que se dedicaba al narcomenudeo y de ahí es una de las líneas de investigación más fuertes. Y por último agregó Zona Yadira de la Garza Fragoso que solo es un rumor su salida de la Fiscalía General del Estado. No, hasta este momento no es negativo, estamos trabajando, seguimos trabajando y pues hasta el momento que se requiera o que por algún motivo lo decide el señor gobernador o su servidora, pues se les dará a conocer. Gracias. 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 Gracias.